Mira, primero andábamos buscando, como dije ahorita, prueba y error, andábamos buscando centros delanteros. Entonces, pues viajábamos y veíamos, nos poníamos viscos de tanto ver videos de jugadores y de gente que nos proponían. Y andábamos y pasábamos por Colombia y por Perú y por Uruguay y Brasil, etc. Y estábamos en Buenos Aires, ese día vimos a tres representantes, porque nosotros no teníamos, teníamos un abanico de gente, porque mientras más te propongan, porque ellos son los que andan viendo qué jugador podría venir o no podría venir, porque por México, por el equipo, por la familia, por lo que tú quieras y gustas. Entonces, normalmente, normalmente lo que nosotros hacíamos era hacer listas de tres o de cuatro jugadores para decir, bueno, y luego hablar con el cuerpo técnico y ver cuál era el uno, el dos, el tres, el cuatro. Para si no se podía el uno, podía caer en el dos. Y estábamos en Buenos Aires viendo listas de centros delanteros. Y obviamente, pues te puedes imaginar, no cualquier centro delantero, sino tenía que ser un centro delantero con cierta historia, con ciertos palmares para que pudiera venir a Tigres. Entonces, ya terminamos de ver y al final, este representante nos dijo, y hay uno que termina su contrato, este era diciembre cuando estábamos allá, termina su contrato en junio, pero es muy difícil porque ya nos describió que es un toro, es una persona muy profesional, es una persona que quiere salir de Francia porque quiere probar otras cosas, pero está difícil. ¿Por qué? Pues porque había clubs de Italia, de Inglaterra y de España que también estaban interesados. Llegó diciembre. Para enero nos habla y nos dice, pues está interesado en saber de qué se trata. Entonces empezamos a mandar videos, había un video muy bonito de Nuevo León, de la ciudad, cuando, que hicieron en un congreso que hubo acá. Esto estaba precioso. Otro video muy bonito de la universidad y otro video de Cemex y lo que significaba Cemex y el último de lo que era Tigres. El de la afición. Sí, los cuatro eran de veras muy bien hechos y inclusive los veías y decías, ah caray, pues mira. De hecho, próximamente tendremos un episodio con un invitado que creaba esos videos motivacionales también y cosas de la afición y platicamos un poco sobre, sobre este tema de ese video que se le mostró a André y también Mar Fuentes nos comenta de que mira, es que a André le gustó mucho ver a la afición. Sí, definitivamente. Y volvemos al punto donde nosotros jugamos nuestro papel desde la tribuna. Hay una conexión. Y podemos generar estas cosas también, ayudar un poquititito en esa negociación. Siempre que del otro lado haya la sensibilidad y haya ese gancho anímico que sientes cuando tú estás buscando algo y lo encuentras, como cuando el minero encuentra una beta, pues es lo máximo, ¿no? Y la beta para el jugador es una ciudad que le dé seguridad, que le dé tranquilidad y que reconozca sus méritos deportivos y que tenga la pasión que él siente adentro por él mismo. Y entonces de ahí empieza ya una negociación muy curiosa, porque sí, que no, que no, que sí, como toda negociación, ¿no? Pero vamos, nos viajamos, recuerdo muy bien un domingo a Cancún, a lo del draft. El draft era el miércoles. Y ahí había aceptado venir el representante ya directo, porque el que nos vimos en Buenos Aires no era el representante directo. Porque ellos traen como los agentes de bienes raíces, que unos traen departamentos y otros traen casas y otros traen oficinas y otros traen edificios, etc. O sea, sí, igual, ¿no? Algunos traen defensas y otros traen medios y otros delanteros. Y si no tiene un delantero y lo tiene el otro, pues van con el otro y le dicen, a ver, déjame proponerles este jugador a tal cual equipo. Aceptaron a venir el representante directo de André. Lo entrevistamos el lunes. Increíblemente de la plática, que ahorita si quieren la describo, porque creo que lo más importante en la filosofía de Tigres para mí, y creo que para el 90, 95% de la gente que trabaja ahí, es que la persona es lo más importante, el ser humano en lo individual. Y el ser humano se divide para mí en mente, sí, en físico, en emoción, sentimientos y en espíritu. Y si tú le hablas a esas cuatro cosas como persona, entonces vas a tener una mejor comunicación. Después esa persona es, entra el microcosmos, que es un grupo muy cerrado donde está la familia, los amigos más cercanos, el vecino querido. Y luego está el macrocosmos, la ciudad donde vives, donde te mueve la personalidad misma, porque las ciudades tienen su personalidad. Y luego viene la parte profesional, para qué soy bueno yo. Siempre, cualquiera de nosotros tenemos habilidades que son innatas y más hay que desarrollarlas. Y por último, la parte de acumulación. Tú acumulas prestigio, acumulas capital, pero también acumulas cosas negativas, vicios, etc. Entonces, yo recuerdo, estábamos en esa reunión y me dice el representante, le voy a poner a André en el teléfono. Dije, ¿está bien? Entonces, agarré el teléfono y André estaba en una isla, San Vincenzo, allí cerca de Bahamas. Y hablamos por 15 o 20 minutos en este tema de la filosofía del tigre, cuál era su afición y que ya había visto, bla, bla, bla. Termino la llamada y la agarra el representante y sigue hablando como por una hora con André. Entonces, regresa y dice, André está dispuesto a venir a conocer al cuerpo técnico y a ustedes mañana martes. Entonces, bueno, nada más que había que organizar para que los medios no se dieran cuenta, porque también metía ruido, porque obviamente si no tomábamos André el miércoles, teníamos que tomar otra decisión para poder tener la posición cubierta. Llegó a André a las 10 de la noche, fuimos, fueron por él, lo llevaron a un restaurante, ahí estábamos todos, cuerpo técnico y nosotros de la directiva. Y ahí, como a la una de la mañana, dijo, se hace. Empezaron las llamadas al abogado allá en Francia. A las 4 de la mañana nos corrieron del restaurante, acabamos en el hotel donde había estado, donde lo habíamos puesto a André. A las 6 y media, Miguel Ángel y tu servidor, ya nos fuimos a descansar, porque ya habíamos ya agotado todos los puntos. Y le dijimos al abogado, cuando ya firme, nos habla. O sea, a las 7 y media nos abre, nos dice, ya firmo. Y esa es la historia de André. Y obviamente, de ahí para allá, fueron puros acontecimientos muy positivos, desde su llegada, desde su estancia en el hotel, desde su búsqueda, de su casa, de todo el acompañamiento que le dimos como institución. Y cuando él llega por primera vez al vestidor, hace cuenta que ya tenía 5 años de estar en el equipo, con los masajistas, con los utileros, con todo mundo, con los jardineros, ya era uno más de la película. No tenía y nunca ha tenido, yo soy y tú eres, diferencias de clase o diferencias de posición. Siempre ha sido muy humano y con un carácter muy accesible. Con ganas. De hecho, por ahí viene mucho el click de que usted y la directiva y todo el grupo lo presentan como el trato de humano a humano, ¿no? Aquí en el fútbol, pues no hay máquinas, no es como estructurado así. Pero muchos egos inflados, que ese es el problema, ¿no? Eso sí. Persona a persona. Y él también, con los valores que ya traía, o desde casa o desde escuela, pues hacen ese click de decir, mira, ellos comparten una visión que yo tengo, una forma de ser, unos valores. Eso es. Y llega acá como comenta al vestidor y con todos y... Pues ya todo lo demás es historia. O sea, cómo se conectó tan cañón con la gente, con la afición que lo recibió. Este, en el aeropuerto. Este, le pusieron ahí un sombrero. Le pusieron, creo que una playera de los libres y locos. Lo ponen a hacer la seña, la doble L, o sea. Y cómo se conecta, ¿no? No lo ponen, él se pone. Nadie lo instruyó. Él vio muchos videos y vio... Y mucha información que se le mandó. Y nació de él hacerlo. O sea, no hay script.